Hola a todos y todas, el día de hoy miércoles 21 de agosto de 2019 en el curso de soldadura vamos a hablar sobre la soldadura láser de múltiples capas, en su sigla en inglés NGMLW Bueno, en primer lugar la clase va a consistir de 30 minutos donde se expondrá el tema posterior a eso van a venir una ronda de 10 minutos de preguntas por lo que vamos a pedir que estén atentos y atentas y finalmente un control breve de 5 minutos donde se va a analizar de forma crítica el paper a su vez también con las preguntas de esta forma vamos a atacar 3 competencias transversales ellos que nos van a contribuir a nuestro perfil de iglesia el día de hoy nuestro proceso formativo, como por ejemplo son la comunicación efectiva entendiendo que se van a interalimentar preguntas, se van a exponer y además de eso el paper está en todos sus correos en formato en inglés además de eso vamos a ver lo que es innovación y emprendimiento entendiendo que este es un nuevo método para soldar que está dando mucha fuerza hoy en día y finalmente el compromiso con la excelencia analizando los experimentos de calidad ahora lo que vamos a hacer va a presentar en primer lugar mi colega Gabriel Araña este método de innovación unión de piezas gruesas a través de soldadura el documento se centra específicamente en la unión de piezas gruesas a través de soldadura piezas gruesas como las utilizadas en construcción naval o en construcción en alta mar ya sea en las carcasas de barcos, estructura de barcos o como también puede ser cañerías totalmente sumergidas las técnicas tradicionales de soldadura como pueden ser las soldaduras al arco ya sea gemado, sado o las soldaduras plaza suelen tener problemas al momento de unir este tipo de piezas por ejemplo, las soldaduras al arco requieren una preparación de borde ancha y profunda la cual debe ser llenada por múltiples pasadas de soldadura generando así un gran hit input y por ende una zona afectada térmicamente de gran tamaño en el caso de las soldaduras plaza es menor el aporte de calor y es posible generar el quejo en donde la penetración es completa sin embargo, suele haber problemas producto del calentamiento repentino y el enfriamiento repentino que suele generar alta dureza en la zona del cordón y además agrietamiento durante la solidificación producto de que las técnicas tradicionales de soldadura no son eficientes para unir piezas gruesas es que nace una nueva técnica conocida como la soldadura láser de múltiples capas la cual por sus siglas en inglés se conoce como NGMLW que consiste básicamente en la utilización de un láser y un cable o alambre suministrado de forma continua calentado con una resistencia eléctrica que actúa como un metal de aporte esta técnica al utilizar un láser debe ser capaz de fundir todo el ancho de la ranura de soldado sin embargo, el spot size normal de un láser no es suficiente para lograrlo ya que estas piezas al ser gruesas suelen estar distanciadas a una gran tamaño para lograr que el rayo láser aumente su radio de acción es que se pueden utilizar dos mecanismos ya sea oscilando el haz de luz o desenfocando para oscilar el haz de luz se necesitan costosos mecanismos por lo tanto, la opción que se va a utilizar en este documento es desenfocarlo como se puede ver en la imagen bueno, básicamente el proceso es, este es un esquema en donde el haz de luz se desenfoca vemos que es capaz de actuar sobre todo el ancho de la ranura y mediante múltiples pasadas se va rellenando la profundidad del cordón hay que destacar que esta técnica también posee desventajas las cuales se irán analizando a lo largo del documento por ejemplo, si la potencia eléctrica optimizada es muy alta puede que el alambre que se tiene que suministrar se funda antes de llegar al baño de fusión y genere una salpicadura excesiva o por otro lado, si la potencia del láser es muy alta puede que el metal base se funda de manera excesiva y se generen propiedades invenciadas en el cordón especificaciones del método bueno, el método consiste principalmente en utilizar un láser de fibra IPG de 15 kW y de 1070 nm de longitud de onda como principal fuente de calor el haz de luz, como se mencionó anteriormente será desenfocado mediante un lente óptico de 36 mm para proporcionar un spot size de 4 mm los óxidos del borde de la fusión serán removidos mediante el cepillado para las placas bases la alimentación continua del alambre y el calentamiento se manejaron por control remoto asistidos por un robot motoman de 6 ejes de rotación el cual permite controlar la altura de forma precisa e ir rellenando las pasadas de soldadura hasta completar la profundidad del cordón el gas de protección aplicado es conocido como misón 18 el cual contiene un 82% de argón y un 18% de CO2 las hojas de S355JM el cual es un acero estructural de baja aleación laminar al caliente son de 8 mm de grosor y se colocaron separadas 3 mm utilizando una placa base inferior bueno, como se puede ver de este lado esta es una foto real del método del proceso donde tenemos las placas bases se tiene el alambre suministrado de forma continua llevado por este robot tenemos además el láser el cual va a impactar de forma desenfocada hacia esta zona tenemos la cámara de alta velocidad y tenemos la iluminación notar que la velocidad, o sea, el avance de soldadura es en esa dirección, en contra de la cámara bueno, aquí tenemos un esquema en dos direcciones de lo que va a ocurrir durante el proceso vemos que el alambre se suministra y se rota con el objetivo de rellenar o de alcanzar todo el ancho de la soldadura y vemos además que las placas eran de 8 mm de grosor y habrá una separación de 3 mm entre ellas allá tenemos una imagen digamos, del proceso simplificado vemos que mediante múltiples pasadas de soldadura se rellena la profundidad del cordón y aquí tenemos las composiciones tanto del metal base como del alambre utilizado bueno, como podemos ver en el apartado de la observación del proceso se van a ver 4 variables que va a ser el voltaje que está en la primera fila luego la corriente la potencia y la velocidad de alimentación además, podemos ver que como no se utilizó una boquilla especializada para el proceso la posición del cable era variable en el marco de la figura se puede apreciar por ejemplo el MEDPUD que sería la piscina fundida además de la superficie de la lámina el arco eléctrico y a su vez podemos ver los casos de metal fundido que se emanan desde la piscina misma esto todo se puede generar bajo la tecnología HSI que por su sigla en inglés significa High Speed imagen la cual actúa a 800 cuadros por segundo además de eso las patografías y mediciones que se pudieron ir observando a través del proceso de las secciones transversales para las diferentes secciones del arco estas secciones del arco se analizan también a lo largo de toda la presentación como la imagen que se muestra aquí en conclusión esta sería la imagen tipo para cada una de las funciones que vimos en la tabla anterior además de eso notamos que se puede observar el arco el cual se forma cerca del borde del alambre y además que se introduce justo en las raíces donde se forma la fusión del metal bueno como habíamos mencionado delante íbamos a tener cuatro distintas combinaciones de variables para el proceso las cuales dan como resultado veinte imágenes con la tecnología HSI para 6,4V 9V 10.2V y 19,1V eso a su vez va en función del tiempo que por temas de medición está en milisegundos respecto a la a a 19,1V que sería donde se aplica la mayor tensión y a su vez también la mayor potencia podemos ver que los barcos se forman fácilmente en estas situaciones aunque estos a su vez tienen una mayor duración la cual puede llegar incluso hasta los 100 milisegundos en secciones transversales de 2 milímetros pueden fundir la punta del cable y esto es perjudicial ya que al fundirse la la punta del cable va a retrasar la reconexión lo cual explica o sea lo cual es muy probable debido a tamaños del arco que se forma a mayores tensiones luego de eso tenemos a menores tensiones como por ejemplo el caso de 9V o 6.4V donde se puede apreciar que el tamaño del arco disminuye considerablemente por ejemplo al reducir a la mitad que serían los 9V e incluso se reduce aún más al reducir a 6.4V en comparación con el tamaño del arco que se puede apreciar acá en los 19.1V para condiciones para las mismas condiciones que se pueden apreciar en la etapa anterior respecto a la figura C que nos habla sobre los 9V podemos apreciar un fenómeno muy interesante que es cuando la punta del alambre entra en la zona de difusión y en esa zona se forma un puente de metal fundido con la piscina fundida que sería MEDPUL MEDPUL en términos de inglés al romperse este puente es donde ocurre la formación del arco bueno luego tenemos el análisis para las figuras para las distintas figuras en función del tiempo a los 10.2V donde los arcos si nos damos cuenta ocurren a la mitad del tiempo observado y ocasionalmente se produce un arco a bajas tensiones como lo habíamos visto en las figuras anteriores sin embargo este arco por ejemplo de 10.2V presenta una mayor duración en el tiempo que los arcos que están a 6.4V y a 9V aquí se puede presentar un gráfico donde podemos ver la tensión en función del tiempo donde se puede apreciar que para mayores tensiones como por ejemplo esta hay un 75% aproximadamente más de formación de arco que en las otras zonas como por ejemplo a 6.4V y a 9V es ahí por lo que decimos que a menores tensiones la formación del arco tiene una menor duración y además una menor longitud además de eso se observa que a medida que el voltaje disminuye disminuye la frecuencia el tamaño y la potencia del arco por lo cual estamos estableciendo relaciones entre las distintas variables mediante simplemente hacer un análisis de las distintas fotografías por la tecnología HCI además de eso en un cierto umbral que ocurriría entre aproximadamente 9V a 10V tenemos un arco que se puede formar al agregar suficiente calor y cuando el voltaje es bajo como se vuelve a decir acá puede que no se forme el arco y además no fundirse lo suficiente rápido como para coincidir con la velocidad de alimentación que implica que no se funda lo suficiente realmente rápido que para que no para que no coincida con la velocidad de alimentación esto implica que el cable se deslice se deslice saliéndose de la piscina fundida por lo cual fracasaría la soldadura además de eso podemos apreciar que a los 10.2V como como se producen estos pequeños y de corta duración los barcos para bajas tensiones estamos en presencia de un estado semi-estable dentro del proceso esa sería la observación del proceso formación del arco durante los experimentos realizados se ha observado que la formación del arco se genera principalmente luego de la pérdida del contacto entre el alambre o cable suministrado y el baño de fusión debido en general a la interrupción del puente de metal fundido que se forma la formación del arco también se ve favorecida por las bajas temperaturas de ionización que requieren los metales ahora ¿cómo se determina en qué posición se va a generar el arco? principalmente hay que analizar las resistencias en este caso analizamos la resistencia del borde del alambre en contacto o digamos junto al borde de la junta y del alambre de la zona del alambre que está en contacto con el baño de fusión para la zona borde de la junta alambre que es la zona lateral del alambre el área de sección transversal será un rectángulo el cual tendrá una longitud igual a la del alambre que está participando en el proceso y tendrá un ancho igual al diámetro del alambre en este caso el diámetro del alambre será de W y el largo del alambre que está participando en el proceso es LW y ese sería el área rectangular del borde de la junta alambre para la zona del baño de fusión para la zona del baño de fusión alambre la sección transversal se puede aproximar a un círculo un círculo de radio igual al alambre al radio del alambre RW así podemos hacer una comparación entre la resistencia del borde y la resistencia del baño de fusión como se puede ver en esta ecuación las distancias de separación son DH que es la distancia del borde al alambre y DIMEL que es la distancia del baño al alambre si esta razón nos da menor a uno eso quiere decir que la resistencia entre la zona del borde de la junta y el alambre es menor a la del baño de fusión por ende el arco se viene a formar en esta zona estas imágenes de acá son imágenes reales tomadas por la cámara HCI la cual muestra la formación del arco y vemos que el arco se forma en la zona lateral o como también se puede formar en la zona del alambre y varias de fusión y en general el arco se forma principalmente por movimientos grupos del alambre o porque el alambre recibe potencias eléctricas o potencias de enlace muy altas formación del arco bueno ¿por qué se genera el arco? principalmente hay tres mecanismos básicos los cuales pueden ser primero que el alambre se desvíe fuera del conjunto de fusión segundo que el alambre se alimente demasiado lento y por ende se pueda evaporar el metal base de forma excesiva puede generar una fusión excesiva y posterior evaporación de esta zona y tercero es que el alambre se alimente demasiado rápido y la fusión excesiva se da ahora del alambre y no del metal base al evaporarse el puente metálico ya sea o cualquiera de estos tres mecanismos se van a generar iones libres como se puede ver en esta imagen los iones libres facilitan el movimiento de electrones en la atmósfera de argón entre el alambre y el metal ya sea sólido que es el de los bordes o el metal líquido y al favorecer este movimiento de electrones se termina ionizando el gas por lo tanto se termina formando un arco los humos metálicos liberados por el colapso del puente de fusión también se calientan con el láser con lo que se ve potenciada la formación del arco y cabe destacar además que el alambre rara vez será colocado exactamente en el centro de la soldadura ¿por qué? porque en caso de que se forme el arco se encontraría a igual distancia de ambos lados de la junta lo cual puede generar que el arco se forme simultáneamente en ambas zonas bueno respecto a los efectos estructurales que tiene este tipo de soldadura podemos apreciar que en la imagen A1 que sería la primera que está ahí en los granos finos de la sold y también en DI podemos ver que las gritas se forman en el centro del colón de la soldadura esto se estudia a mayor profundidad en otro artículo de los mismos autores que generan este mismo paper a su vez se aprecia una forma redondeada al inicio de la grita indicando que se forman antes de completar la solidificación por lo cual esto va asociado a una segregación del material además de eso se muestra en AI y en AI muestran granos columnares en la zona fundida y formas de arrujas en la SAT dando indicios de una posible base martensítica y finalmente en las imágenes número 5 correspondiente a A y a E se muestran platones de onda en los bordes de la zona fundida lo cual también son un indicio del que hay segregación en la en la microstructura además de eso hay un se aprecia que a mayor voltaje el cordón es más ancho lo cual implica que hay una fusión asimétrica del metal base respecto a una medición de microdureza en las distintas muestras se puede apreciar que hay tendencias generales respecto a la microdureza para la mayoría de las muestras evaluadas a excepción de la imagen A que corresponde a la que posee una mayor tensión o voltaje que es de 19.1 ¿cómo podemos ver esto? porque en esta imagen a diferencia de la otra el perfil de dureza se aprecia que hay un 10% de mayor dureza en la zona fundida que correspondería al buen metal aquí se puede apreciar respecto al metal base a diferencia de las otras zonas que trabajan con menor voltaje como por ejemplo a 10.2 a 9.0 y a 6.4 donde la tendencia general nos dice que en el borde externo del azar las piezas se ablandan aproximadamente un 10% además de eso la zona fundida presenta una grasa similar al metal base con desviaciones de más o menos 5% y finalmente un 20% de dureza en el resto de la monta respecto a esto otra cosa importante a considerar es que esto nos entrega un patrón de diseño para obtener la soldadura donde se debe trabajar a menos de 9 volt ya que a más de 9 volt se produce un arco disruptivo y que quiere decir esto que al generar el arco disruptivo implica que va a haber una mayor mezcla entre el metal de aporte y el metal base lo cual de por si va a traer una segregación que va a intermedio de las propiedades mecánicas bueno finalmente respecto a las conclusiones lo más importante en este tipo de soldaduras por multicapas es el control del arco eléctrico como podemos ver esto porque el arco eléctrico tiene distintas variables que van a afectar directamente la calidad de la soldadura y a su vez las propiedades mecánicas que esta tenga para el material final por ejemplo la potencia sería la la condición o la variable analizada más importante por lo cual lo analizaremos en una ppt siguiente de forma individual respecto a la frecuencia de formación esta en conjunto con el tamaño del arco aumentan de forma significativa al agregar una mayor potencia tenemos que recordar que la potencia está asociada directamente con el kit input además de eso está la posición del cable la cual afecta directamente a la formación del arco además de eso la zona de formación del arco eléctrico es sumamente importante y por lo que pudimos observar en este paper analizándolo es que la zona de formación generalmente ocurre entre el alambre y el borde del unión respecto a la potencia bueno en primer lugar recordamos que la potencia del kit input también están asociados con la tensión al voltaje y como mencionábamos anteriormente es muy importante no generar actos disruptivos por lo que el parámetro para poder aplicar una soldadura venticapa con la técnica que hemos visto en este análisis es que se debe trabajar máximo a 9 volts además de eso la potencia debe controlarse ya que genera una mayor longitud de arco mayor duración del arco lo cual puede difundir de forma excesiva tanto el material de parte tanto el material de aporte como el material básico y además la frecuencia de deformación de arco además de eso se realizan críticas al paper estudiado ya que por ejemplo hay un error de tipeo en la página 7 en la figura 9 donde se alude a la figura 9E siendo que la figura que tiene más tensión o voltaje es la figura 9A por otro lado no se utiliza una boquilla especializada lo cual puede lo cual si es que se utilizase una boquilla especializada puede hacer que la posición del alambre o del cable no varíe lo cual sería un factor menos que vamos a controlar durante el proceso además de eso en el paper se menciona que como este método no no está fundado en la penetración o en el queico sino que en el multicapa el impresor de las láminas se puede aumentar de 8mm a 24mm pero sin embargo no llevan a cabo el experimento para poder comprobar esto siendo que esto ya se ha comprobado teóricamente en otros papers y finalmente otra de las críticas que se que que pudimos apreciar durante el estudio de este es que no se presentan gráficos sino que específicamente en la parte de observaciones de la estructura o de observaciones de la soldadura donde el tamaño del arco o por ejemplo la zona fundida se se analiza la metamente de forma cualitativa y desde ahí se extraen conclusiones los cuales por defecto tienen un escala que podía ser perfectamente extrapolada bueno esta ha sido la presentación y ahora vamos a quedar dispuestos a cualquier tipo de pregunta que tengan en los 10 minutos restantes y posteriormente vamos a crear el control muchas gracias no 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 no